Críticas a Madison Walling por mensaje en contra de Rodolfo Hernández tras su muerte. No seas miserable. El creador de contenido calificó al ingeniero del corrupto que le hizo daño a muchas familias del país. Luego de que se confirmara la muerte del ex gobernador de Santander Rodolfo Hernández muchas personas se han manifestado a favor del ingeniero y han expresado condolencias por su fallecimiento. Incluso hasta el presidente Gustavo Petro, rival de Hernández en la segunda vuelta presidencial de 2022 se le pidió al hecho a través de un mensaje de X. Lamento la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cáncer. Un abrazo a su familia. Pero no todos los mensajes han sido a favor del ex gobernador dado que por ejemplo el abogado y creador de contenido político Walter Rodríguez conocido como Madison Walling calificó a Hernández de Corinto. En la plataforma X, Madison Walling se despachó contra el ingeniero y lo que hizo pues comenzó por afirmar que le había hecho la vida imposible a muchas familias solo por ganar más dinero y así enriquecerse. Rodolfo fue un corrupto que como constructor le hizo la vida imposible a un montón de familias pobres para poder enriquecerse una elicia. En cuanto al comportamiento del ex gobernador, Walling lo calificó como un irrespetuoso de la ley, dada su forma de ser agresiva y violenta. Incluso lo tildó de visógino. Como político un irrespetuoso a la ley, agresivo, visógino y violento, con amenazas de tiros y cachetadas enfrentadas a sus adversarios. El abogado agregó que lo aconsejaron no repetirse a Hernández en esos términos por respeto y lo reciente de su fallecimiento. Pero explicó que el compromiso del ingeniero ayudó a que en el país se genere una creencia de temor a los políticos a los que se ven como empleados del estado y no como los jefes. Me dicen que no debo decir nada sobre él por respeto. No estoy de acuerdo. Esa reverencia, ese debido respeto cuando alguien hizo tanto daño, es de lo que sufren los colombianos y por lo cual le temen a los políticos, a quienes debemos ver como nuestros empleados y no como nuestros superiores. Por último, el creador de contenido envió un mensaje para las personas cercanas a Hernández. Mi solidaridad con sus allegados, sus dolientes y con su familia, que descansen en paz. Críticas a Mason Wally La crítica a Rodolfo Hernández que compartió Walter Rodríguez dividió opiniones en la red social, pues por ejemplo, la publicación no cayó bien entre algunos usuarios que no vieron con buenos ojos que Wally y respete la memoria del exalcalde, por lo que lo llamaron miserable, al no dejarlo descansar en paz. Wally, desafortunado al comentario, lo que tenía que decir le debió decírselo en vida, ya muerto es de mal gusto, grotesco y pendenciero. Pase en la tumba para Rodolfo, que Dios lo tenga en su santa gloria. Solidaridad con su familia y allegados y por favor disculpen a Wally. No seas miserable, déjalo que descansa en paz. Ten la certeza que al ingeniero lo recordarán por sus obras y tú pasarás por este plano terrenal como todo un bocón que cae a las cloacas de las alcantarillas. Por otro lado, algunos usuarios apoyaron al creador de contenido, dado que aseguraron que el ingeniero es uno de los culpables de que los lotes para las viviendas urbanas hayan tenido un incremento en su valor, lo cual los convierte en impagables. Es verdad Wally, es de recordar que fue el líder de la liga anticorrupción y lo condenaron por corrupto. De nada sirve tener la plata del mundo hacia el final quedamos solos y sin riqueza. Y que no olvidemos la frase célebre, las hipotecas son una delicia. Es uno de los culpables que hoy los lotes para vivienda urbana en las ciudades sean prácticamente incomparables. Los pusieron tan costosos que es más económico comprarle la casa a ellos, los constructores. Ese es el legado del cucho pícaro.